... Bueno si, como sabéis acabamos de finalizar la vigésimo tercera edición de nuestra carrera urbana... ...que este año de más tenía un emotivo homenaje... ...a nuestro atleta más veterano Gregorio Corrales... ...que con 74 años sigue subiendo palmares importantes... ...campeonato de Andalucía, de España... ...ha también formado parte del Club Atletismo Corretrocha... ...que crea mucha afición en el municipio... ...y que también, bueno a lo largo de estos años... ...pues nos ha ayudado al desarrollo de esta carrera... ...y bueno pues hoy con más de 300 participantes... ...podemos decir que ha sido un evento bonito del deporte... ...con un día magnífico, con una excelente organización... ...una importante cantidad de voluntarios... ...los que desde aquí le agradezco... ...el esfuerzo que hacen para que todo salga bien... ...a nuestro técnico de deporte... ...a Pepe Nuestro Espique que ha hecho un magnífico trabajo... ...a lo largo de la mañana para animar... ...todo nuestro, este evento deportivo... ...y como no, a todos los participantes que son el alma ¿no?... ...de esta carrera. Vengo de Morón de la Frontera... ...y pertenezco al club deportivo Corre o Muere... ...y la carrera la verdad que me ha gustado mucho... ...es el segundo año que vengo... ...yo la anterior vez fue con el recorrido antiguo digamos... ...y este recorrido la verdad que me ha gustado más... ...pues yo vengo de también de correr montaña y eso... ...y la verdad que estamos bonitos... ...es el tema de los paisajes y eso... ...y no ha sido tan monótono como la carretera antigua... ...que va subiendo y bajando y eso. Pues esto es un ambientado espectacular... ...yo la primera vez que vine fue para mí que fue en 2019... ...que vine a hacer la trail... ...y después del ambientado digo... ...yo tengo que venir aquí a hacer la popular y eso... ...después de eso repetir... ...y ya ahora después de la pandemia por fin hemos podido volver otra vez... ...para volver a repetir... ...venido con los compañeros... ...y ya acá vamos arrastrando cada vez más gente... ...le vamos contando el ambiente que se forma aquí y todo... ...y la verdad que muy bien. Bueno pues muy bien la carrera... ...yo ya la he hecho hace muchos años... ...le pasa que este año el recorrido era nuevo... ...y estaba un poco ahí como insegura... ...porque no se había... ...habían dicho que por arriba era llano y eso... ...y ya no, no es... ...hay troncitos llanos... ...pero siempre pica un poco y... ...y después había cuestas que picaban bastante... ...lo bueno es que ya una vez que dan la vuelta... ...una pequeña subida y después prácticamente dos kilómetros... ...hacia abajo... ...y claro ya... ...ya es terminar... ...a lo que dé el cuerpo... ...a lo que es como las piernas vayan. ...bueno venimos de Marbella... ...pertenecemos al Club Atletismo Málaga... ...y hemos venido a la carrera del Gastor... ...para celebrar un homenaje a nuestro mejor amigo... ...y gran ejemplo como es Gregorio Corrales Atienza... ...y nos ha encantado la carrera, muy chula. ...que va, es la primera vez que venimos... ...es impresionante todo porque... ...viendo el pueblo tan acogedor, tan bonito... ...tantas subidas cuestas, es una sorpresa lo que te llevas aquí... ...pero merece la pena la visita y yo lo recomiendo muchísimo... ...para cualquier persona que quiera venir, vaya... ...es muy bonito, muy bonito todo. ¡Suscríbete al canal!